El Día del Orgullo El Día del Orgullo es una celebración para mostrar nuestra vida en libertad, para sentirnos profundamente satisfechas de quienes somos, de nuestra identidad. Es también un día para tomar las calles y para recordar que tenemos una agenda de derechos que construir y que todos los esfuerzos que estamos haciendo es por vivir en libertad y con dignidad. Es muchísimas cosas, por un lado es la oportunidad de recordar, justamente ahorita venía recordando como hace 20 años no salíamos en los periódicos, como hace 20 años marchaba muchísima menos gente, como hace 20 años las marcas no se ocupaban, las empresas no se ocupaban y hacíamos esta fiesta más pequeña, pero ya era una fiesta de considerable tamaño. El Día del Orgullo representa muchas cosas, además de estar orgullosas, por supuesto, de participar en esta marcha, representa que todavía faltan muchos derechos por conseguir, representa que las personas ya nos estamos manifestando en la calle para exigir nuestros derechos. Para mí el Día del Orgullo es hoy, es el día en que salimos todos a mostrar cuánto hemos avanzado en libertades, en el reconocimiento de nuestros derechos en una ciudad como la Ciudad de México. Es un día para celebrar, pero es un día para refrendar el compromiso por seguir luchando en favor de nuestra comunidad y construyendo la igualdad en una ciudad como la Ciudad de México. Bueno, pues para mí el orgullo es poder ver esto, que las personas salgan sin necesidad de cubrir ninguna apariencia, que todas las personas respeten a la población LGBTI y que todas y todas las personas nos sintamos orgullosas de ser lo que somos. Las personas heterosexuales no necesitan un día para marchar porque tienen todos los días, porque el mundo está construido bajo esa lógica. Estamos apenas en este cambio cultural, está empezando este cambio cultural masivo en el que comprendan que el mundo es heterosexual y que el mundo tendría que ser diverso. Justo este día del orgullo es un momento para evidenciar que ha habido desigualdad históricamente y que lo que estamos tratando es de construir derechos en igualdad para que haya una sociedad mejor. Es que ellos tienen todos los días, o sea, no somos los unos contra los otros. La idea es que un día esta marcha no sea necesaria, cuando todas y todos estemos incluidos en todos los derechos. No hay que demostrar, solo hay que vivir con dignidad, hay que disfrutar de todos los derechos y luchar por aquellos que nos hagan falta y seguir derribando esas barreras de discriminación, de marginación, que en ocasiones las construimos nosotros mismos desde donde estamos parados. Y no es necesario que tengan un día de manifestación porque las muertes no son comparables, la transgresión de derechos y vulneración que ha tenido en otros momentos el Estado hacia esta población no ha sido igual, por eso es que estamos aquí, por eso es que hay un día específico para seguir trabajando a favor de los derechos de todas las personas. Cuando avanzamos en el reconocimiento de los derechos humanos, nadie retrocede, nadie pierde ningún derecho y sí ganamos como sociedad. Y esta es la diversidad, es la diversidad social, la diversidad cultural, la diversidad política, la diversidad de un colectivo que se manifiesta, que hoy sale a las calles a vivir la alegría de existir y de ser. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video